¡Suscríbete al canal! 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 Le digas sí o no, te contesta lo mismo. Así que no hay piedra. La botella, no el botella. Ya estamos de promoción. ¡Oh, qué bien! Nos ganamos una ruta. ¡Listo! Ya tenemos así nuestra primer botella. Vamos si no nos agarra la noche de aquí. ¡Ay, no! Creo que sí nos va a agarrar la noche. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Perdonemos! ¡No me preparan! ¡No me ponen los cocolazos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 La he fastidiado con la introducción del pueblito ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Se va a resaltar! ¡De hecho, ya podemos conseguir la siguiente batalla! mis gallos mis gallos no llegaba ¿Dónde vas? ¡Ay! Intentar el hoyo porque si no nos resetean el avance de las gallinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Es todo tranquilo aquí en el puentito! ¡Cómo diablos llegaste tú aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya podríamos ir de una vez acá a la montaña, pero antes... ¡Suscríbete al canal! 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 Señor héroe. Señor héroe. Señor héroe. Señor héroe. Mentira, no te hacen ningún descuento. Señor héroe. Señor héroe. No te hacen ningún descuento. Sí, claro que no. No, no. Ya que estamos de promoción, es una vez. Afortunadamente está a la vuelta de la esquina, literalmente. No me desaprovecham, ¿no? No me desaprovecham. 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 No corre muy duro el niño. Muy bien, aquí tengo el pago. ¿Qué nos podemos hacer con esta? La cual nos será de utilidad para el próximo episodio en este recorrido a través de The Legend of Zelda Ocarina of Time. En HD, gracias a las bondades de PS64 y el trabajo arduo de la red y compañía. Recuerden darle me gusta, no me gusta, comenten, suscríbanse. Ya saben, es parte de nuestro amor si estés con el de Guacamole Internacional. Nos estamos viendo en próximos episodios en The Legend of Zelda Ocarina of Time.